tapando el mismo cruce de las ciclovías. Sí, a mí, si hay algo que me molesta, si hay una calle que tiene tráfico, que lleguen otros carros y que la tapen la calle que cruza. Ajá. ¿Sí me explico cómo o no? A ver, otra vez. Hay una calle que tiene tráfico. Sí. Se acaba la calle y los carros se quedan en medio de la calle, o sea, tapando la otra calle que va a cruzar. Sí, claro. O sea, ahora ya no pueden pasar ni los que van ni los que van a cruzar. Ajá. Y eso me molesta en demasía. Si no cabes y si ves que adelante de ti todavía no hay lugar para que tú quepas, ¿para qué le das? Claro. Estás bloqueando la calle que cruzas. De menos deja que pasen los otros si tú estás atorado. Y eso me molesta mucho. Y nadie. Y nadie. ¡Hace nada! Dice que ya hay mucho en 12 de octubre, pensador mexicano y nadie hace nada. Saludote, bendiciones a los que, todos los que conforman la mejor. Gracias. No sabemos mucho qué. Seguramente tráfico o algo así. Nex es un estúpido y nadie hace nada. No, ese es el mayor hace nada. O sea. Todos nos quejamos del sermen y nadie hace nada. Araceli es bien enojona y nadie hace nada. El Alex se levantó temprano y no hace nada. Dice Buenos días, Bolita Alex Manolo. Un saludo de su amigo Jera. Un abrazo hasta el cielo para mi compa Vale. Yo tuve la dicha de que fue mi compadre en una promoción que hizo una estación de radio y mi hija fue la ganadora. Excelente programa. Saludos a la cuadrilla número uno de mejoramiento urbano del H. Ayuntamiento. De Zapopan. Y nadie hace nada. Esa cuadrilla son unos rateros y nadie hace nada. Ahí va un audio. Cuadrilla de Don Juan Tenorio. A ver si no. 95.5 carnales. Señora carnales buenos días. Estoy harto de que Bolita no regale todos los boletos de los buquíes. Y nadie hace nada. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Nadie hace nada. Estoy harto de ver al Manolo y nadie hace nada. Dice Buenos días. El día hasta mañana el día del día de la muerte de Valentina Elizalde. Saludos. ¿Es hasta mañana? Sí, mañana. Hoy fue como la presentación. Deberíamos de mañana hacer un especial de Valentina Elizalde. Un especial de Valentina Elizalde y nadie hace nada. Les va un audio. Buenos días, cabina. Ahorita te amo, bebé. Te amo, bebé. Por ahí te vi el otro día y la de Camino, viejota, si estaban padres y no me saludaste. Ey. Mi Alex, buen día. Para el primer del tema, mi señora me tiene hackeado mi teléfono y nadie hace nada. Hace nada. Me acabo de enterar de otro que le tienen hackeado su WhatsApp y nadie hace nada. Dame tu lechita, no sea yo. Me lo tienen bien hackeado a mi compa. Dame tu lechita y a dormir. De lo que se va entrando. Qué onda, trío de puercos, buenos días. Hackeado, embrujado. En los días de los desfiles los franeleros se adueñan de las banquetas y nadie hace nada. Eso es cierto también. En las calles Plátano y Eucalipto de la Colonia del Fresno no hay señalamientos de preferencia y cada rato hay choques por no respetar la preferencia y nadie hace nada. Alex, Alex, ponlo, me dicen. Todo el mundo está harto del Panda Show y nadie hace nada. Oigan, ¿cuándo vas a hacer algo? ¿No les gusta el Panda Show? Díganmelo. Pónganme un mensaje y díganmelo si es de verdad esto porque sí ha habido algunos mensajes que nos están diciendo del Panda Show entonces si algo tienen en contra y díganme ¿por qué? ¿por qué? También, no, no me gusta. ¿Por qué no te gusta? Y hay que decir por qué. Es un humor muy chilango y nadie hace nada. Le vamos a poner atención a los mensajes lo prometo. Están bien trucos pero bueno. Y hacen. Nadie hace nada. Mi ex se quedó con mis chamarras y nadie hace nada. Y le dice muchas cosas vieja. No, no. Pero eso no lo voy a hacer. Viva guanga le puse. Yo no lo quería decir. ¿Qué tiene? Bueno, es una bajadería guanga. No, si está guanglera pues está bien. Está guanglera y ya no pasa nada. Es pantalón para montar y nadie hace nada. Claudia ya va a cumplir 40 y no se casa. Y nadie hace nada. El patrón nos tiene elaborando como burros prometiendo descansar los sábados y quiere que cooperemos para la posada. Igual que en la posada pasada. Y nadie hace nada. Ahí le va un audio. Por eso estereo. Estereo es. Oye, Néstor es un estúpido y es muy seguido pero ya no la voy a leer. Están estupideando a Néstor todo el día. Están estupideando a Néstor todo el día. Y nadie hace nada. Pues yo estoy harto de que el Next siga dando la sección deportiva y nadie hace nada. Para eso venía de la estación. Tan bonita la sección que tiene Néstor. Busca la manera de tirarle flores a su equipo. Pero bueno, esperemos si alguien si haga algo. Alguien. Menos al Next. Y nadie hace nada. Ay, no malo. Me fue el FMI 95.5. Qué tranza mi tío de Porky. Un saludo para mi compro Villalobos y el plancho de parte de Terry. Y un dato muy interesante. Al Cermeño ya queremos que lo saquen y nadie hace nada. ¿A quién? Al Cermeño. Al Cermeño. Mi Cermeño. Ya lo traen entre ojo y ojo al Cermeño. Estoy harto de trabajar y trabajar y estar jodido y nadie hace nada. A ver, ahí va. Si yo les dijera de quién se deshacen del panda o del Cermeño. Ahí se las dejo. Mejor no digas, compadre. Oye, a mí no me metas en la terna. Soy papá y nadie hace nada. No me vayan a ternear ahorita. No manches. En el cuarteto no me incluyas a mí. no. Métate al chiquis o alguien. Ya pasó el buen fin. No tenía guinaldo y nadie hace nada. Todavía no pago la última mensualidad de la televisión que saqué a 12 meses del año pasado y ya quiero comprar otra y nadie y ya se me fregó y nadie hace nada. A Grupo Firme ya lo abucharon y tú vas en el quinto pago del acro y nadie hace nada. Ya se le acabó hasta la fama al Grupo Firme. Ya a Grupo Firme desapareció. Su tele no. Y a Edu ya anda trabajando con Edén Muñoz y nadie hace nada. Hace nada. Dice aquí Buen día muchachos yo quiero comentar que escucho el Panda Show en la noche en su estación y son programas repetidos y nadie hace nada. Ahí mándame los mensajitos. Dice aquí Lázaro Cárdenas está colapsado el tráfico y nadie hace nada. Ahí te va fíjate este fíjate fíjate este quiero que le bajes al fondo porque es bien importante. Un vato quejándose que no le dan aguinaldo. Ahí te va fíjate una vez fui al macro de la mejor y nos quitaron en la entrada nuestra botella pero ¿qué creen? Después me encontré al Nex con su esposa y él sí traía la botella que nos habían quitado y andaba bien fumigado y lo peor es que no se quiso mochar con un trago y nadie hace nada. Putri Don Néstor neta. Putri Dait y nadie hace nada. Ya estamos hartos del senmeño y la chuag y el bolita lo sabe y no hace nada. Ah, ya también embarraron a la chuag. A la chuag también. No, los van a dar a todos el día de hoy. Yo ya no sé, yo ya no figuro en las encuestas. No, no, no estás haciendo manuelita. Estás apareciendo. Yo ya no estoy ni el bien ni el mal, o sea, estoy como X. Ni el bien. Neta, yo ya estoy así como el tianguis de Santa Tere, ya ni bueno ni nada, o sea, o sea, chido, si sí, si no, no, y nadie hace nada. Ahí les va el audio. Buenos días, muchachos, aquí no más lo mejor. El concierto de los bukis es hoy, no regalan boletos y nadie hace nada. Un saludo de su amigo el Burbujita para todos los de Botana se encantó. El Botana se encantó y nadie hace nada. ¿Qué no es mañana el concierto? El 25 y 26 y nadie. Este vato ya anda bien marihuana, son las 8 con 58 y nadie hace nada. Imagínate el vato esperando a los bukis hoy allá afuera del estadio. Bien, solito el vato. No, es que me puse marihuana. No, pues se unta, no se come. ¿Qué es hoy? Dice el vato. Es 25 y 26 de noviembre. 25 y 26 de noviembre el vato ya anda bien motorolo y nadie hace nada. Me queda el guango, el pantalón y nadie hace nada. Nos subieron las multas sin avisar, sigo esperando que me digan que es una broma y que mi multa por no traer placa delante acomodada en su lugar. No es de 13 mil 500 y que con mil pesitos queda en cero, pero nadie hace nada. Lo siento, pero es cierto. Sí. Sí, en eso están las multitas. Dice, en Zapotlanejo hay calles donde las camionetas se estacionan en las banquetas o se estacionan en las rampas y nadie hace nada. Oye, me preguntaron si hay multas por traer vidrio polarizado. Sí. Sí, se supone que sí. Dependiendo. Depende de cómo lo tengas polarizado, ¿no? Ajá. O sea, el nivel. Hay un nivel que sí es tolerable, otros ya no, otros sí te multan. Hay un nivel ya chaquístico que ese sí te lo recogen y te mandan a lijas y nadie hace nada. Ahí va, dice, aquí en la mesa colorada está una fuga de agua, ya lleva tres meses, ya reportamos como diez veces y quedaron de venir a reparar y nadie hace nada en la mesa colorada. Los del Ciapa, pónganse las pilas ahí en la mesa colorada con la fuga. No están trabajando y nadie. Están tirando el agua. En la mesa colorada llegaste de paracaidista y todavía exiges agua y nadie hace nada. De paracaidista. Todavía te dieron un terreno para construir y nadie hace nada. Llegándolo paracaidista. Tronaste la tubería. Se está fugando el agua y todavía te quejas. No pagaste, no tienen ni escrituras y todavía exigiste nadie. Todavía quieres exigir con terrenos ejidales y nadie hace nada. Te van a machetear allá por el salto. 5.5. Hola, buen día, trío de puercos. Estamos hartos de la chuva y nadie hace nada y se pudra junto con la buggy. Ya la chuva también me la pudriciaron, no puede ser. Dice, se estacionan sobre la calle 56 entre Industria y República y nadie hace nada. Oye, eso sí, está bien cañón. Es una vía rápida y se estacionan ahí en la calle 56. Qué bueno. Se estacionan y quita todo un carril. Vas a llegar allí y ya es un trafical. ¿Por qué? Porque se estacionan del lado izquierdo y del lado izquierdo, compadre, entre República y la de Industria y ahí es un trafical porque la gente decide que es buena idea estacionarse ahí. Vámonos. En una calle en donde no pueden estacionarse y nadie hace nada, compadre. Cuando le, que le mando mensajes al Cermen y según él complace y no complace nada y nadie hace nada. Las reconstrucciones de las calles tardan mucho, hacen tráfico y nadie hace nada. Este compadre, léelo tú. Dice aquí el Tata Martino. Al Tata Martino le vale verdura a la selección y nadie hace nada. Ahí está para que luego no digan. Dice la Boogie es enfadosa y nadie hace nada y que se pudra la Boogie y dice la Boogie es enfadosa y nadie hace nada que se pudra la Boogie. Ahí va otra. Aquí una mala mejor de Cermen 95.5 Senda mi esterecito bebé mi menor y mi Alex si ya saquen a la fregada al Panda Show la verdad ya no divierte y repiten mucho mucho los programas ese es el motivo por el cual debes de sacarlo la salud de su amigo Francisco Baladez. y nadie hace nada ahí les va otro día ¿Qué tal? Tiro de puercos aquí nomás la mejor el sonideo interrumpe mucho las canciones y enfada con sus comentarios y nadie hace nada ese es el papá ese es el papá de Cermen a mí no me hacen es don Cermeño es don Cermeño dice no nos late porque ya es muy repetido y el humor chilango que dice Manolo es muy cierto dice ok va ahí va todos los comentarios se valen no nos gusta el Panda ni el Cermeño ni la Chuaja oh que la estos agarraron parejo vámonos a todos dice otro audio ahí va aquí en Sopatrón jodimos al Panda Show y nadie hace nada porque las bromas están muy mensas a veces no son bromas son pláticas o pláticas sobre sus problemas sentimentales vámonos vámonos señores ese que dijo del Panda Show es un estúpido y nadie hace nada vamos a ir a la rola y ahorita regresamos ya se armó la camorra con el pato se armó la camorra el estupidereo por todos lados vámonos a la rola y regresamos señores y señores porque esto es la parada morning show